¿Cómo están? Soy Sergio Masté, director de Grupo Contrapunto. Todo listo para el inicio de las campañas presidenciales. Las coaliciones ya tienen los spots con que bombardearán a los mexicanos para convencerlos con sus propuestas durante 90 días. A partir del 30 de marzo, los hogares de millones de personas estarán invadidas por Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala. Aunque Jaime Rodríguez es el bronco, parece que sueña aún con lo imposible e insiste en que aparecerá en la boleta electoral, pese a que fue dejado fuera por tramposo. Inicia en la carrera presidencial teniendo como puntero a López Obrador, seguido de Anaya, luego Mit. Al final, Margarita Zavala. Y se espera una campaña agresiva de descalificaciones, teniendo en cuenta que los aspirantes han centrado sus campañas en la corrupción. El comienzo de la campaña electoral significa para la ciudadanía un gasto superior a los 2 mil millones de pesos y para los candidatos presidenciales y sus institutos políticos una fuerte presencia en los medios de comunicación. Margarita Zavala será la única que aproveche el inicio oficial el próximo viernes en el primer minuto desde el Ángel de la Independencia, en plena festividad cristiana, donde conmemoran la muerte de Jesús de Nazaret. En tanto, el domingo 1 de abril, los restantes 3 aspirantes presidenciales realizarán sus primeros actos públicos. Andrés Manuel, candidato de la coalición electoral Juntos Haremos Historia, lo hará en Ciudad Juárez. Y ello se debe a que a esa región, entonces conocida como Paso del Norte, fue donde Benito Juárez restauró la república en el siglo XIX. Y es el mensaje que quiere plasmar el de una nueva restauración de la república. El candidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, iniciará su campaña electoral en el estadio Miguel Alemán Valdés de la ciudad de Celaya, Guanajuato. En tanto, el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, José Antonio Meade, eligió el sur del país para iniciar su gira presidencial. Su primer acto de campaña será en Mérida, Yucatán. Pero en 2018 no solo es elección presidencial. El Congreso también se renueva. 500 diputados, 300 elegidos por mayoría relativa o voto directo. Y 200 por representación proporcional, los conocidos como plurinominales. Y 128 senadores federales. En 30 de las 32 entidades federativas, además de la campaña federal, habrá comicios locales. Este año, solo Baja California y Nayarit se salvan, pues el resto de los estados se eligen cargos locales. Yucatán, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y la Ciudad de México eligen gobernador. Aguascalientes, Hidalgo y Durango votan para renovar el Congreso local. Quintana Roo, Coahuila y Tamaulipas solo renuevan presidencias municipales. Pero hay otras entidades que eligen a ambos, ayuntamientos y diputados locales. Tales como Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Guerrero y Oaxaca. Según el mapa electoral, los estados en los que este 2018 está en juego todo cargo son Jalisco, Guanajuato, Puebla, Morelos, Tabasco, Chiapas, el vecino estado de Yucatán y la Ciudad de México, en donde además de gobernador, se elige el Congreso local, ayuntamientos o alcaldías. Y en el caso de la capital del país, concejales. Así que prepárese para la espotisa que viene, analice y el primero de julio acuda a las urnas para participar en la elección más grande que se ha vivido en México, con 3.400 cargos en disputa. Vote por quien quiera, pero diga no a la violencia electoral. Hasta la próxima.